Después llegué ahí y dije, oye, ¿esto no lo necesito? ¿Para quién voy a matar? No voy a aceptar a nadie, ¿no? Pues ahí fui la regresa, hice conciencia, hice conciencia y dije, ah, a lo mejor la regresa, hice conciencia. Es que tienes quinta así como de que eres derrochador, pero ¿tú María tienes alguna historia? Luego también, que regresó de la pausa, le mostré la difícil tarea de ser mestre. Tal vez muchos zapatos. ¡Ay! Ese es malo que eres. Tengo zapatos que fíjate que ni he usado. En la caja por uno, dos años, sí, eso no está bien. No, yo no, yo sí sé. Más cuidado con esto, con los zapatos. Yo no hago eso, yo sí digo, necesito unos zapatos, ok, ¿qué color los necesito? ¿Para qué vestido los necesito? ¿Los puedo usar para dos o tres cambios de ropa diferentes? Sí, ok, ¿los compro? Si no, no. Pero en fin, yo tengo otra. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí no me ha pasado, pero ¿cuántas veces de repente no llegan ahí a su casa y que dicen, oh, este año voy a empezar haciendo ejercicio? Me voy a comprar una bicicleta más moderna que me encuentre en la tienda para hacer ejercicio en mi casa. Porque me da flojera salir. Las pesas, los zapatos, el vestuario. El acuario, el letro. Y vas y llegas a la tienda y dices, ok, quiero esto, quiero tenis, quiero todo. Y de repente pasan 15 días y se acabó. Ahí tienen la bicicleta que no cuestan dos, tres dólares. Arrumbada, porque ya no hicimos ejercicio, ya no hicimos nada. Así es que hay que ser conscientes, hay que comprar las cosas, hay que hacer un presupuesto de lo que realmente tenemos, qué necesitamos y qué podemos gastar. Porque hay veces que también abusamos del crédito y es César y no de otro costado. Así es que ya le platicaremos después. Pero sí, es muy importante, gente, que hagamos conciencia porque ustedes ahí en su casita se han puesto a pensar cuánto no estamos desperdiciando en dinero y aparte estamos desperdiciando en cuestión del planeta. Todo lo que, como para hacer un pequeño vaso de cristal o una botella de agua, la mesa, todo lo que se ocupa, ¿no? Todos los combustibles, toda la madera que se ocupa, todos los... El agua que se desperdicia. El agua en California ahorita hay una sequedad de agua, no tenemos agua. Estamos en sequía y la verdad que es preocupante, ¿no? Es preocupante que estemos así. Pero hay que echarle muchas ganas, gente, porque... No, y antes de que termines, déjame decirte, dejarte algo en claro. Finalmente cuando nos damos cuenta de que hicimos un gasto que no fue necesario, entonces dices, ok, no lo necesito, entonces ¿a dónde va a parar? ¿Va a parar la venta de garaje o va a pagar a regalarse o, por lo mejor del caso, a tirarse? Entonces se va a la basura y es contaminar y contaminar nuestro planeta. Ahora, ¿usted tiene una idea de cuánto...? Normalmente compramos botellitas de agua, ¿verdad? Para tomar. ¿Tienen idea de cuántos litros de agua se gastan en esas botellitas? Para hacerse. O sea, es un desperdicio tremendo. Tenemos que ser muy conscientes y echarle ganas a reciclar. Sí, y es bien importante lo que es el reciclado, porque aparte de que nos ayudamos a nosotros, ayudamos al mundo, ¿no? Y aparte de que ayudamos al mundo, ayudamos a los niños que vienen atrás de nosotros. Hablando de niños y hablando de mi nuevo trabajo, el Harding Elementary School tiene un programa muy especial para reciclaje, donde hay tres diferentes botes de basura en cada salón. Ah, pero eso lo vas a platicar después, porque ahorita vamos a... Buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Alfonso Pantoja. Estamos aquí en el programa Me Vale, en el segmento Entérate. Hoy vamos a hablar de la tecnología, específicamente de las computadoras, compras inteligentes para las personas que tienen mucha duda de las Mac y de las PC. Siempre que compras una computadora, hay muchas marcas, te digo, en el mercado, pero trata de ver siempre la memoria RAM, los gigas que tiene y el tipo de procesador. El procesador es muy importante. Ahí te pueden explicar en la tienda. Les puedes decir tú que te expliquen cuál es la mejor para tu necesidad. Puedes agarrar una computadora con mínimo un giga de memoria, un HubDry de unos 160 gigas, un procesador, ya sea un AMD o un Intel, que tenga un 2.1 GHz, que es lo que te va a dar una velocidad estable para que puedas trabajar bien con tu computadora para hacer tus trabajos. Pero a los papás les doy consejos que compren un HubDry externo. Es otra tecnología que acaba de salir hace como unos 4 o 5 años, más o menos. Ese es muy importante, porque toda tu información puedes pasarla a ese HubDry. Ese HubDry te va a ayudar a que tu computadora no se haga lenta. Puedes guardar ahí tu información, puedes guardar fotos, videos, audio y tus archivos, que es muy importante. Un consejo muy bueno para las personas que piensan que su computadora no sirve, que está muy lenta, ya no pueden entrar bien en el Internet, no pueden entrar bien al sistema, está muy lento. Muchas veces es solamente un virus o spyware que les llaman, que hacen que su computadora no funcione correctamente. Para eso existen los antivirus. Yo, la mayoría de las veces que he arreglado este problema, quedan muy bien. No necesariamente tienes que ir a comprar una nueva, porque ahorita en este tiempo hay que ahorrar y una computadora te puede salir lo doble de lo que te va a costar arreglarla. Un antivirus no te va a dar 100% protección de que no te va a entrar un virus. Por eso se llama anti. Nada más es para prevenirte de que no entre un virus. Te va a estar avisando de cada cosa que va entrando y saliendo del sistema para que tú trabajes mejor en él. Ok, amigos, eso es todo de mi parte. Espero estos consejos les hayan servido de algo. Mi nombre es Alfonso Pantoja. Cualquier duda acerca de la tecnología, puede hablarme por favor al 406-3610. Esto fue todo para el segmento Entérate. ¿Qué hubo, Le Banda? Pues seguimos aquí y estamos el día de hoy en Santa Bárbara y nos encontramos con la bandera de Elefante. ¿Qué hubo, Banda? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Contentos de andar por acá. Saludos, saludos. ¿Qué se siente venir acá a tierras extranjeras, chavos? Súper bien, súper bien. De verdad nos sentimos como en casa. Nos hacen sentir como en casa y los queremos mucho y por supuesto que queremos regresar. Oigan, ¿qué onda con ustedes? Ya tiene por ahí un ratillo que no sabemos nada. Ustedes sabemos que están trabajando en el nuevo material y que por ahí en unos cuatro meses va a salir a la venta. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se llama el material y qué tipo de música viene en él? Mira, el material se llama desde el norte, va a ser ranchero, pero no, no, mentira. Estamos trabajando en la preproducción desde hace... Pensé que eran los elefantes del norte. Dije, no, me equivoqué. No, no, es broma. Estamos trabajando en la preproducción. Ya tenemos bastante avanzado. Decidimos hacer esta gira de forma casi como para despedir un poquito lo que fuera Esplandor. La gira anterior que duró dos años y medio. Realmente muy agradecidos a ese disco. Esperamos tenerlo aproximadamente para fines de año, a principios del año que viene. Lo único que te puedo decir, el nombre todavía no está. Eso sale al final. Nos sentamos ahí todos juntitos para decidirlo. Hay un sencillo que se desprende de ahí que se llama Si te vas, que nos llena de alegría porque sí estamos muy contentos. Lo que se les puede anticipar, que va a tener todo el sello de Elefante Reloaded así. Es el mejor disco de Elefante. Que esperen eso. ¿Y qué los trae por acá, tierras extranjeras? ¿Andan de gira por acá o nada más vinieron al Toquín aquí? Pélale para allá, para México. Estamos en medio de una gira. Estuvimos en Texas, estuvimos en Browns, McAllen, Houston, Dallas. Estuvimos también en San Diego. Ahora acá en Santa Bárbara vamos para Sunset Boulevard, en House of Blues, en Anaheim, San Francisco, Portland y Seattle. Es una gira bastante extensa antes de meternos ya a lo que es la grabación del otro disco. ¿Y qué viene después de esta gira? ¿Vienen giras por otros continentes? ¿Van para México o qué onda? Bueno, justo el 2 tocamos en Seattle y el 3 tocamos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ese viaje va a estar bastante intenso. Pero bueno, en México seguimos haciendo fechas de todas maneras. En el Inter de que estamos preparando un nuevo disco. Y pues tendremos que parar en algún momento para hacer la grabación y tener que movernos a donde decidamos hacerlo. Claro. ¿Y cómo se siente la pandilla de Elefante venir aquí a Estados Unidos y ver que pues mucha raza, ¿no? Mexicanos, peruanos, bolivianos, qué sé yo, los apoyan y corean sus canciones. ¿Cómo se siente eso de que saber no nada más en México, no? ¿Qué se siente? No, es maravilloso. Aparte el público de acá, el público latino, no solo mexicano, es maravilloso. O sea, hay mucha nostalgia. Quieren ver sus bandas en su idioma y con Elefante nos tratan muy bien. Bueno, banda, pues ya lo saben, chavos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y permitirnos esta entrevista. Y gracias a las cámaras de Me Vale, pues pudimos traer a la pandilla de Elefante aquí. Gracias a ustedes, gente también que nos está viendo ahí en casita. Pues muchas gracias, chavos. Les deseamos lo mejor. Y la verdad que esperemos que les vaya súper bien. Y suerte con el nuevo disco. Muchas gracias. Nos vemos pronto, gracias. ¡Sale banda, nos despedimos! Pues seguimos aquí en lo que fue el concierto de Elefante. Y nos encontramos con una fanática, no sé si sea de Elefante o sea mía. Cariñito, ¿cómo te la pasaste? Bien, muy bien. ¿Qué tal el concierto del día de hoy? Muy ch... ¿Muy qué, perdón? Muy ch... ¿Cómo? Muy ch... Dice que está suave, dice que está suave. Muy suave, muy suave, pues, sí. ¿Cuál fue la canción favorita de la noche, cariño? Todas. ¿Sí? Sí. Mire, se la pasó bien a gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Saludos. Elefante lo máximo y Santa Bárbara hace los buenos eventos. Saludos para todos. Se la pasó bien, mi camarada, igual que el otro. Y acá tenemos otro camarada. Camarada, ¿cómo te la pasaste en el concierto? Bien, bien. Es divertido. Está muy divertido ahí. ¿Cuál fue la canción favorita de la noche? Sí, sí, la vida. Obviamente.